Otra canción de Sergio Magaña hoy para ustedes. Se llama La Mujer Liviana. De un finalito muy triste y les apuesto lo que quieran a que nunca la han oído. Ahí les va La Mujer Liviana. Tú que llegaste a mi casa pidiendo refugio porque en el monte de enfrente se desmarrancó el camión Llegaste muy de mañana como animal extraviado como palomo perdido A quien le tumban el nido y encuentra una puerta abierta Y hasta mi padre y mi madre por ti se asomaron Y al ver tu cara en la puerta De ti desconfiaron Ponle su cama en el patio No traiga luego tu nombre Por esta causa enredado Te recibimos a un hombre Que ni nos han presentado Te preguntaron entonces Por el accidente Tú les mentiste Diciendo que un golpe en la frente Como era muy de mañana Y me tapaba una rama Al desatarme la trenza Nunca viste la vergüenza Con que te admití en mi cama Mis catorce años cerraban Ni un beso me diste Temiendo que te acusaran Por lo que me hiciste Te fuiste muy de mañana Diciéndome en la ventana Que eras un hombre casado Que raro Y que yo te había obligado Porque eras mujer liviana Y hoy que regresas Y hoy que regresas Y me encuentras todavía Joven y bonita Dices que quieres casarte Casarte Conmigo Y pones a Dios bendito Como tu testigo Lo que les digo a mis padres Y ya los has convencido Antes que cruces mi puerta Primero me sacan muerta Primero me sacan muerta Que yo casarme conmigo Ay les dejo mis alhajas No quiero tenerlas Ay les dejo mis alhajas No quiero tenerlas Y a mi prima senorina Mis hilos de perla Y antes que agarre el cuchillo Que ha de dejarme tendida Quiero que sepas sin grato Que a ti te dejo el retrato De quien cortaste la vida ¿Y ahora sí ? ¡Oh, dale pues... ¡Gracias!